Estamos aquí en el consultorio de Javier Piñeros y hoy tuvimos nuestro cartel paranormal edición lo que yo llamo cartel místico con digamos una serie de especialistas entonces pues Javier, ¿qué fue lo que pasó hoy acá? Bueno, hoy tuvimos una oportunidad de hacer una muy buena activación lo que se le llama lo que es la ectoplasmosis que fue por parte de la foto donde se mira y se canaliza este tipo de ataques psíquicos o brujerías donde se demuestra que muchas veces no todo lo que se habla, todo lo que se ve en cada una de mis instalaciones eso es mentira afortunadamente lo puedo decir no solo delante de ustedes sino que también de los oyentes de los que están ahí en la webcam también se hizo cierto tipo de activación también no solo de energías sino de activación y atracción de espíritus en los cuales el niño que mantengo acá por ejemplo este es el fabuloso timbre en ese momento ya lo encontramos hay que oprimirlo como eso bueno, las cosas que más en el momento cuando estábamos haciendo no la activación sino el Dios su bienvenida tal vez acá uno de ustedes como extraño casi no molesta el computador de mi asistente también hubo cierto tipo de pronósticos con cristales también próximamente también estaré obviamente haciendo el tarot de los ángeles también aparte de eso pues bueno tuvo la oportunidad de hacer una muy buena comunicación con una chica y más en mi personalidad donde puede ser un poco más enfocado donde las energías son un poco más fuertes y de verdad pues contento y feliz de que ustedes hayan podido venir acá a mi consultorio y pues nada, bienvenidos muy contento, feliz, de verdad gracias por la atención y verdad para mí es un orgullo y un honor poder no solo cada vez demostrar mi parte laboral sino lo más importante es tratar de que nunca estamos solos como dice el dicho bueno, una pregunta final tanto en el televisor que pues para los que no saben a través del televisor se pueden hacer una especie de psicografías como las psicofonías pues las psicofonías es de fonos o sea de audio pero las psicografías o psicovideos a través de fotos o a través de la imagen del televisor decían los usuarios de la webcam que de pronto habían visto algo allí y lo mismo también en este sector cuando dejamos la cámara prendida hacia allá después de que terminamos la comunicación o los pronósticos más bien ¿qué pasa con esas psicofonías? perdón, con esas psicografías bueno, en este campo lo que cada vez se llama lo que es teleplástica en el momento que estaba haciendo la comunicación como estos que en el son de conferencias dije que había un hombre de contextura de test piel gruesa de test piel clara su cuerpo era de una anécdota bastante gruesa un señor bien cari redondo y según lo que decían por ejemplo los chicos de la webcam que se reveló este tipo de espectro de entidad casi igual en la que yo decía se presta mucho ¿por qué? lo que se atrae este tipo de energías buenísimo que se haya digamos es lástima que no haya podido tomar cuando no eso se llama lo que es teleplástica acá en mi consultorio generalmente siempre tiende a suceder cosas extrañas generalmente como he dicho está a ver no creer pero la mayoría está entre pacientes y como tú lo acabas de decir en esta casa se exponen muchas energías pueden haber todo tipo de entidades como por ejemplo la del niño que nos dio por alguna bienvenida a su timbre acá esto es un templo para ellos es mi templo mi segundo lugar mi segundo campo donde más no la paso más me divierto es mi colección de dinosaurios me encanta soy apasionante eso y nada pues bueno en este campo sí o sea aquí como ya he dicho en cualquier momento puede suceder algo como en cualquier momento no puede haber absolutamente nada lo más importante como lo acabas de decir es que nunca estamos solos y tanto afuera como adentro así como lo que fue Juan con lo de la vela que aún sigue pilando la velita a lo normal o no me toca darle la luz me toca limpiar el espacio porque se abrió también energías y lo más importante es que la casa no me le coja miedo ni tampoco tengamos espectros energéticos ni la gente por lo contrario está amañada y totalmente armonizada en mis instalaciones con la vela es que no .